bueno amigos este fit de la belicose 2 de operaciones encubiertas este se rige así cuatro torpedos medianos tipo c, reparador de blindaje tipo c, dos controles balísticos tipo c y un micromotor de distorsión en cuestión de ranuras intermedias vienes aplicando dos distorsionadores un redificador y si vas a cazar solo tienes que llevar un explorador este fit es muy bueno para cruceros para enfrentar a cruceros de batalla todavía bastante bien decente pero si te encuentras un azucubus, daredevil pues va a estar complicado que ganes yo como suelo ir acompañado pues llevo esto por si no encontramos un azucubus daredevil o de alguna forma así no en otra cuestión en las modificaciones vengo trayendo dos optimizadores de núcleo de impulso nivel 2 este multiplicador de capacidad de condensador este es importante lo puedes cambiar por algún propulsor auxiliar o algo similar y 2 de ajuste de tiempo de activación y de daño igual en el núcleo traigo daño y bueno pues si lo quieren ver en acción pues vamos a los pequeños clips llega a 1500 de dps este encendido ah 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 y ah ah ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!